Hoy día presentamos el proyecto de implementación, diseño e implementación de un programa para créditos de biodiversidad en la Patagonia chilena y se concluyó finalmente con una firma del acuerdo entre el presidente de CAF y el representante de Patagonia Azul, la fundación que estará a cargo de este proyecto. Tremendamente relevante la determinación de la CAF de decir estos ecosistemas son estratégicos, en estos ecosistemas queremos estar involucrados. Tremendo ecosistema más allá de la presencia de parques, de reserva o de áreas protegidas. Si nosotros seguimos pensando en que los mecanismos habituales de presupuestos basales van a permitir solucionar el problema, tenemos que escapar de esa visión. Y lo que tenemos que hacer es eliminar esas barreras y hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Y ahí es clave el desafío que implica la coordinación y la estrecha comunicación y relación que debemos tener los decisores para impulsar una agenda y poder juntos, que trabajemos juntos. Las especies marinas no conocen de frontera y la contaminación tampoco. Proteger un lugar significa que no solamente estoy protegiendo el núcleo de ese lugar, sino que también las áreas que no están protegidas alrededor. Y eso puede ser proteger en Chile y que se beneficien mares que son adyacentes al país.